Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa de opiniones. Como siempre, un placer para todos nosotros que ustedes nos acompañan en este espacio que se emite habitualmente los miércoles a las 8 de la noche por el canal Telemedellín. Hoy vamos a hablar de Matrícula Cero y vamos, antes de presentar a nuestros invitados, a mostrarles a ustedes una nota preparada por los periodistas de Noticias Telemedellín, específicamente por Santiago Noreña, que explica grandes rasgos de qué se trata esto de Matrícula Cero y qué es lo que está pasando actualmente en el Consejo de Medellín para que esto se convierta en una política pública. Como parte de las estrategias para garantizar la permanencia y el acceso a la educación superior en Medellín, a la discusión que busca establecer la Matrícula Cero en las universidades públicas de la ciudad, se sumaron instituciones como la Universidad de Antioquia. Estamos hablando del 92% de 34.000, 35.000 estudiantes que se verán beneficiados y que sumará, por supuesto, a las políticas nacionales que esperamos que se conviertan en políticas de Estado y este acompañamiento del Consejo de Medellín es muy importante a través de ese acuerdo que asegura los recursos para que los jóvenes de la ciudad puedan realizar sus sueños de ser profesionales. La hoja de ruta de este trámite comprende socializaciones con los actores impactados. A partir de la tercera semana de abril iniciará el debate y votación de lo que será el proyecto de acuerdo. Tenemos la socialización con todas las universidades, tendremos próximamente varias comisiones de estudio en lo que tiene que ver con las ETDH, entidades para el trabajo del desarrollo humano, particularmente esperamos también una socialización con el CMJ recién electo en el municipio de Medellín porque sabemos que son la representación juvenil en nuestra ciudad. Es el primer paso hacia la gratuidad de la educación, es la gratuidad para los jóvenes a que puedan acceder a la educación superior y continuar allá sus estudios y es también un alivio para las familias que ya no tendrán que aplicar el recurso en sus hijos, en sus matrículas, sino que podrán tomar ese recurso y aplicarlo para el sostenimiento. Este proyecto promete apoyar a más de 70.000 estudiantes de las universidades públicas con recursos que ascienden a los 49.000 millones de pesos anuales. Más temprano habíamos hablado con Carlos Chaparro, que es el director general de Sapiencia, para que nos explicara un poco de dónde nació esta iniciativa de la matrícula cero, cuándo fue que se comenzó a hablar de esto en la alcaldía de Medellín y también lo que significa que ahora se esté debatiendo el tema en el Consejo de Medellín. Aquí está lo que dice Carlos Chaparro, director de Sapiencia, sobre matrícula cero. La matrícula cero es una consigna que el movimiento estudiantil lanzó desde hace mucho tiempo, cerca del año 2015, que cobró más fuerza en los años 2018 y 2019 en todo el periodo de agitación y protesta social del país. Y nace ya como una materialización por la decisión política de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, quien toma esta decisión en el año 2020, en los primeros meses cuando entramos en el rigor de la pandemia, y entonces empezamos de Sapiencia a hacer los cálculos, a establecer toda la modelación financiera, y finalmente pudimos conceder el primer beneficio de matrícula cero en ese mismo año 2020. La matrícula cero es como el primer peldaño de un propósito superior que tiene también nuestro alcalde Daniel Quintero, y es buscar la gratuidad en la educación superior. De hecho, cuando estábamos haciendo la presupuestación del plan de desarrollo, nosotros estuvimos haciendo el cálculo financiero para poder establecer la gratuidad en nuestras tres instituciones de educación superior. Sin embargo, la cifra que arrojaba en ese tiempo de 1,2 billones de pesos para el cuatrienio desbordaba el presupuesto del marco fiscal de mediano plazo, y por eso nos tocó suspender ese propósito, avanzar con matrícula cero, y hoy seguimos trabajando en búsqueda de la gratuidad de la educación. Grabamos temprano, les decíamos a ustedes, al director de Sapiencia, Carlos Chaparro, porque no nos pudo acompañar en el programa con nuestros demás invitados, pero tenemos varias entrevistas con él sobre lo que ha sido todo este proceso de la matrícula cero en la alcaldía de Medellín. Pero ahora sí vamos a presentar a las personas que aceptaron esta invitación para un programa de opinión. Voy a comenzar por mi derecha, Nathalie Vélez, concejala de Medellín. Gracias por acompañarnos, Nathalie. Bueno, un saludo muy especial, Germán, Valeria, a mi colega y presidente de la corporación, doctor Lucas Cañas, y por supuesto a todos los televidentes que a esta hora están atentos a este importante programa, sobre todo, diría yo, doctor Lucas, hablando de uno de los proyectos más importantes que se discuten y se discutirán en este cuatrienio, y que sin duda alguna cambiará la vida de miles y miles de jóvenes y de sus familias. Lucas Cañas, presidente del Consejo de Medellín, y a él también le agradecemos por aceptar esta invitación. Germán, un saludo muy especial a ti y a todos los televidentes, a Valeria, que es la presidenta del CMJ. Y no hay cosa que me tenga más feliz que estar al lado de mi colega y compañera Nathalie, que es la coordinadora ponente de este proyecto tan importante, que va a marcar un hito en la ciudad de los jóvenes, de los estudiantes, matrícula cero, acceso a la educación superior, es de verdad de suma importancia. También nos acompaña, ya lo decía el presidente del Consejo, Valeria Díez, que es la presidenta del Consejo Municipal de la Juventud. A ella también le agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad. Un saludo muy especial para todos. Germán, gracias por la invitación. A todas las personas que hoy nos están viendo, doctora Nathalie y doctor Lucas, es para mí un honor poder estar hoy aquí compartiendo esta mesa con ustedes. Y gracias porque la educación para nosotros los jóvenes es un tema demasiado importante, y esto que se está ahora planteando en la ciudad creo que debe hacerse con mucha seriedad, así como la doctora Nathalie lo ha llevado al Consejo y como lo expresó a medios de comunicación, que pueda haber una articulación con el Consejo Municipal de la Juventud para ver qué están pensando los jóvenes y qué esperan de este proyecto. Consejera Nathalie, usted es coordinadora ponente de este proyecto. ¿Qué es lo que realmente se busca en el Consejo? Porque ya sabíamos, según lo contaba Carlos Chaparro, de que eso se inició durante la pandemia, se comenzó a hablar de matrícula cero, inclusive el gobierno nacional tomó el ejemplo después de la ciudad de Medellín, pero ahora lo que se quiere hacer es que esto se convierta en lo que la gente conoce como política pública, es decir, que no cambie de acuerdo a los antojos del gobernante de turno. Bueno, particularmente el tema de matrícula cero ha sido una lucha histórica de miles de jóvenes en el país, no solamente en Medellín. Medellín, particularmente, a raíz de la pandemia tomó la decisión de otorgar matrícula cero para iniciar en tres instituciones del orden municipal, Colegio Mayor, ITM y Pascual Bravo, como una respuesta a las dificultades que se estaban viviendo tras la pandemia. Luego, el gobierno nacional, siguiendo el ejemplo del municipio de Medellín, también le apuesta a la matrícula cero a partir del año 2021. ¿Qué se pretende con este importante proyecto de acuerdo? Institucionalizar en Medellín la matrícula cero, es decir, independientemente del gobernante de turno en lo local, en lo nacional, podamos hablar de matrícula cero en el municipio de Medellín para los y las jóvenes. Con un tema adicional, quienes quisieran antes acceder a este beneficio, pero quisieran entrar a instituciones o universidades del orden departamental y del orden nacional, no podrían acceder por ser recursos únicamente el municipio de Medellín. Con este proyecto de acuerdo se zanja esa dificultad jurídica, quiere decir que le estamos abriendo la oportunidad a estudiantes. Ayer en la discusión de este proyecto de acuerdo, el rector de la Universidad de Antioquia se mostró bastante contento con este proyecto de acuerdo, porque según él se beneficiarían miles de estudiantes de estrato 3 que hoy podrían acceder a este beneficio de matrícula cero con recursos ordinarios del municipio de Medellín. Y también me parece importante dejar y contarle a los televidentes que esta sería la estrategia más potente que permita acceso y permanencia, porque nosotros que hemos tenido amplias discusiones con todos los sectores, juveniles inclusive y estudiantiles, pues la gran dificultad para acceder a la educación superior es el tema económico de poder llegar a la matrícula, pero para sostenerse, es decir, hay familias que empiezan y los jóvenes acceden a la educación superior, pero les cuesta sostenerse en el tiempo por esos costos que significa tener en la matrícula a los estudiantes. Entonces, por eso es muy importante acceso y permanencia, pero también hemos sido insistentes en que hay que fortalecer en el mediano plazo un tema de calidad. La calidad aquí no se afrontaría con matrícula cero directamente, porque lo que estamos haciendo es cambiar la fuente de sustitución de recursos que antes lo pagaba el estudiante y ya va a ser pagado por el Estado. Pero para calidad hay que fortalecer las transferencias que le hace el municipio de Medellín a nuestras tres instituciones de educación superior. Precisamente el tema de la calidad, y me refiero a esto porque es una de las muchas críticas que surgen cuando se plantea un proyecto como este, concejal Lucas Cañas, que la calidad no va a ser la mejor, que porque es gratis, entonces la calidad parece que no fuera la misma. Y que otra de las críticas, y pregunta para los tres, es por qué darle a toda la gente las cosas regaladas, eso que hemos escuchado lamentablemente en muchas oportunidades, que por qué lo queremos todo regalado, concejal, presidente del consejo. ¿Será que nos gusta todo regalado y por eso lo de la matrícula cero? Germán, yo creo que ahí no se puede dar lugar a malas interpretaciones. Lo primero es que esta es una reivindicación social y política alrededor de los estudiantes, sobre todo para superar brechas que hay en la ciudad de Medellín y en el país, es que acceder a la educación como único verdadero nivelador de la sociedad tiene que ser una apuesta del Estado, de las instituciones, porque si tenemos ciudadanos educados, formados, que sean críticos, reflexivos, que tengan la capacidad de discernir y prepararse para los grandes retos que tenemos como país en temas de formación académica y en competencias, va a ser vital para romper con las brechas y con las exclusiones que hay con ciertos sectores poblacionales de la sociedad. Por eso a mí me parece tan importante este proyecto, primero porque el Consejo de la Ciudad de Medellín ha sido determinante en esta agenda y ahí tengo que reconocer el papel de la concejala Natalí como coordinadora ponente y también de ese ejercicio coordinado con la administración, con el doctor Carlos Chaparro, de entender el alcance y la dimensión de este proyecto para romper con las exclusiones sociales históricas que han habido en Medellín. Acceso a la educación superior tiene que significar una apuesta por entender que los jóvenes tienen que educarse porque la educación es el camino. Valeria, decían los abuelos que lo que no nos cuesta volvámoslo a fiesta. No lo estoy diciendo porque lo piense yo, sino porque son las críticas que se escuchan, porque no faltan críticas. Uno creería, concejala Natalí y presidente del Consejo, que un proyecto de estos no tendría enemigos, pero los tiene de todas formas. ¿Será que lo que no nos cuesta no se valora y las personas que accedan a esta matrícula cero no le pondrán el mismo entusiasmo que si les tocara pagar una matrícula? Pues Germán, yo creo que eso es descontextualizar un poco las cosas porque hay algo que a nosotros se nos ha olvidado y es que si yo tengo un derecho, pero a ese derecho no tienen acceso todas las personas, entonces quizá no tengo un derecho, sino que tengo un privilegio. Y la educación se ha convertido en un privilegio y debería ser un derecho fundamental. Y es por eso que la administración y las instituciones deberían velar por proponer proyectos y sacar adelante iniciativas que permitan esta gratuidad en el acceso de la educación superior. Mira, hay una cifra que a mí me preocupa y es que nosotros vemos en El Poblado, en un barrio de nuestra ciudad, que 8 de cada 10 jóvenes continúan con la educación e ingresan a esas instituciones de educación superior, pero vemos en Santo Domingo, en Santa Cruz, que la cifra es 1 de cada 10 jóvenes. Entonces, es un cambio gigante y abismal dentro de una misma ciudad que es Medellín y deberíamos preocuparnos por ver de qué manera entonces salen propuestas, porque así como lo dijo ahorita la doctora Natalie, muchas veces el tema económico es lo que más, digamos, pone límites a estos sueños de los jóvenes, pero cuando uno va y está en el territorio se da cuenta de todas las ganas y el interés que tienen los jóvenes por sacar sus sueños y proyectos adelante y sobre todo lo que más le preguntan a uno es cómo puedo acceder a educación superior, cómo puedo continuar, no me quiero retirar, no quiero dejar de estudiar, quiero poder sacar adelante, si sea que me toque trabajar, pero quiero poder sacar adelante mi sueño y cómo vamos a entonces coartar diciendo un refrán popular el sueño de muchos jóvenes que hoy están teniendo la oportunidad cada vez más tangible de que esto sea una realidad. Como les decía a ustedes al principio, hablamos con el doctor Carlos Chaparro, director de Sapiencia, sobre este mismo tema de la matrícula cero y a él le pregunté, le quiero preguntar a ustedes después de que veamos la entrevista con el doctor Chaparro sobre otra crítica que ha recibido este proyecto de matrícula cero, es que es para hacer política y tiene fines electorales, es decir, campaña política, esto nos dijo Carlos Chaparro. De tal manera que esta es una política, sí lo es, pública, porque apunta a que vaya a toda la sociedad y no se creó con fines o con réditos electorales porque la sacamos adelante en el mes de mayo del año 2020. ¿Qué elecciones habían a la vista en ese tiempo? Ninguna, ninguna. Entonces, quienes buscan ese pretexto es sencillamente las personas que utilizan la manera de quitarle méritos a un programa que ha sido reconocido nacionalmente. Nosotros aquí, la decisión del alcalde Daniel Quintero obligó al gobierno nacional a tomarla también. No habría matrícula cero en el país hoy si no hubiera sido porque el alcalde Daniel Quintero tomó la decisión. Y lo digo con propiedad porque personalmente yo hablé con la ministra, personalmente yo estuve hablando con el viceministro Maximiliano, personalmente yo hablé con empresarios a través de ProAntioquia y personalmente hablé con la gobernación de Antioquia buscando que nos sumáramos todos en un gran fondo para matrícula cero. Todos dijeron que no, todos dijeron que no. Entonces tomamos la decisión de ir adelante nosotros como alcaldía de Medellín. Y la hicimos. Y solamente el gobierno lo vino a hacer 13 meses después de que nosotros habíamos empezado, año y medio. Bueno, lo que le preguntábamos inicialmente al director de Sapiencia, Carlos Chaparro, era si se estaba haciendo campaña política con esto. Y él nos habló de algo que mencionábamos, concejala Natalia Vélez, hace un momento, de que fue el gobierno nacional el que después copió la iniciativa de la ciudad de Medellín. ¿Se está haciendo, concejala Natalia Vélez, politiquería con el programa o proyecto de matrícula cero? ¿El alcalde está haciendo eso? Bueno, bajo ninguna circunstancia, lo dijo el doctor Chaparro ahora, esta fue una necesidad que se dio tras la pandemia. De hecho, el Consejo de Medellín en pleno, inclusive varios concejales de nuestra bancada del Centro Democrático, mandamos varias solicitudes a la administración que otorgara estos beneficios de matrícula cero a los jóvenes que lo estaban necesitando desde antes de la pandemia y que se vio una necesidad mayor por la pandemia. Entonces, bajo ninguna circunstancia… Mire, usted lo decía ahora, a esto puede resultarle enemigos y gente que no esté de acuerdo, pero con todo el cariño y el respeto, pues quien no esté de acuerdo con darle matrícula gratuita a los jóvenes de nuestra ciudad, entonces no sé en qué está pensando. ¿Por qué no está entendiendo la educación, el acceso y la permanencia como esa verdadera herramienta de transformación social? Y con esto quiero ir a lo siguiente. Si nosotros hacemos un análisis desde la educación, empezando por Buen Comienzo, Buen Comienzo es gratuito para los niños entre los cero y los cinco años y han sido grandes luchas históricas que se han dado a administraciones municipales y consejos municipales a lo largo del tiempo en nuestra ciudad. Cuando pasamos por todo ese proceso formativo de educación primaria, básica, media, secundaria, lo que llegamos es que los jóvenes y encontramos jóvenes que quieren acceder a la educación superior y que no pueden acceder a ella por falta de recursos económicos o por falta de oportunidades. O llegan a un sistema como el que todos conocemos, como el ICTEX, donde buscan un crédito que terminan pagando un montón de veces al final de la carrera, donde son un montón de condiciones y donde en realidad lo que les están haciendo es un préstamo, un préstamo con unos intereses. Por eso hoy, esta es una, vuelvo y repito, quizás el proyecto más importante que podamos discutir, doctor Lucas, en este consejo, porque va a ser histórico, va a cambiar la vida de muchos jóvenes y de sus familias y por supuesto va a ser ejemplo en el país para otras ciudades capitales y no capitales. Y por último, una claridad que me parece importante cuando usted manifestaba de lo que no nos cuesta, lo volvemos fiesta, en el artículo 8 del acuerdo que seguimos discutiendo, porque tendremos más discusiones sobre el mismo, se deja planteado específicamente que no se podrán financiar semestres, niveles o módulos adicionales a los estipulados en el plan de estudios respectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos la oportunidad al estudiante que cumpla, que se responsabilice de hacer su carrera, de sacarle adelante, pero que si hay módulos adicionales, que si hay semestres adicionales, lo dice el acuerdo, estos valores adicionales deberán ser pagados por el beneficiario, porque tampoco podemos permitir un estado alcahueta, me perdona la expresión, que entonces me voy o me quedo en la mitad de la carrera, o vuelvo, o como me van a pagar 10 años la carrera, entonces me va a quedar acá, no. Aquí hay un compromiso también que tiene que ser de parte y parte, no solamente del Estado, en este caso nosotros que autorizamos a la administración a que este proyecto se institucionalice, sino también de los estudiantes, para que saquen adelante sus carreras y puedan seguir avanzando en su proceso formativo. Bueno, presidente del Consejo, la misma pregunta para usted, porque quiero que la respondan los tres. ¿Está haciendo campaña el alcalde con este proyecto? Germán, de ninguna manera. Yo lo que creo que sí está haciendo de la mano de todos los sectores sociales, de la mano de la universidad, de la mano de los concejales, es política pública, una política social para reivindicar que históricamente como sociedad hemos tenido escenarios de exclusión, de violencia, de segregación, donde necesitamos que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación superior. La educación tiene que ser la hija de las oportunidades y hay que darle oportunidad a los jóvenes, creer en ellos, creer en su talento, en sus capacidades creativas, en la innovación y en la posibilidad también de que nuestros jóvenes sean talento de exportación para el mundo, entendiendo que se necesita también formar a partir de una vocación social y productiva de la ciudad para entender que también la educación tiene que tener pertinencia y entender hacia dónde vamos como sociedad, como ciudad y como país. Valeria, la misma pregunta. Pues Germán, yo considero que no es politiquería para nada, siento que es una necesidad que surgió a través de la pandemia y que es necesario llenar esos vacíos, porque para eso fue elegido el alcalde de la ciudad de Medellín. De la misma manera, considero que los concejales tienen una gran responsabilidad y es poder debatir y sacar adelante todos los proyectos que consideren pertinentes y considero que eso es un proyecto sumamente importante y pertinente para la ciudad y para los jóvenes de nuestra ciudad. Entonces, en ese sentido, creo que es una corresponsabilidad. Ellos tuvieron el voto de confianza de muchos ciudadanos y deben corresponder a él con políticas y planteamientos que solucionen las necesidades de fondo. Y muchas veces vemos muchas críticas hacia los diferentes sectores, hacia los diferentes políticos y a veces nos quedamos en la crítica, pero no les permitimos la posibilidad de que ellos también sean proactivos y saquen adelante este tipo de proyectos. Y creo que va en una línea muy coherente. Estamos ahora sacando temas y estamos hablando de tecnología, de innovación, de Valle del Software y eso cómo lo vamos a lograr si dejamos del lado la educación. Entonces, creo que tiene una línea coherente, un hilo conductor y me parece que este proyecto es demasiado importante y ellos están correspondiendo a ese voto de confianza por parte de la ciudadanía. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero en segundos regresamos con nuestros invitados, nuestras invitadas y nuestro invitado aquí a un programa de opinión para seguir hablando de Matrícula Cero. Tenemos más, más opiniones también del director de Sapiencia, Carlos Chaparro, para que las discutamos aquí con nuestros invitados. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión y estamos hablando hoy sobre Matrícula Cero. Nos acompaña Valeria Díaz, presidenta del Consejo Municipal de la Juventud, también Nathalie Vélez, concejala de Medellín y el presidente del Consejo, Lucas Cañas. Vamos a ver otro de los apartes de la entrevista que le hicimos temprano al director de Sapiencia, Carlos Chaparro, sobre lo que se ha logrado hasta ahora en materia de Matrícula Cero en la ciudad de Medellín. Nosotros logramos el objetivo sin tener un presupuesto extra. La Matrícula Cero no estaba presupuestada en el Plan de Desarrollo porque el programa como tal no lo habíamos planteado desde que hicimos la proyección del Plan de Desarrollo en enero y parte de febrero del 2020. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos recursos que no podíamos afectar a otros fondos porque son de destinación específica, pero cogimos recursos de rendimiento financiero si lo aplicamos. Eso que nos permitió evidenciar que sí era posible contar con los recursos haciendo un recálculo y una reorganización de los fondos que tiene la agencia. Por esa razón, este programa hoy en el Consejo de Medellín está girando no solamente para la Matrícula Cero, sino que también la reorganización de los otros fondos. Se trata de tomar recursos y redireccionar para Matrícula Cero, o sea, buscar una línea de gratuidad y otra línea de créditos condonables. Es bueno advertir que cuando nosotros tomamos posesión en Sapiencia encontramos que había una distribución de los beneficios del orden del 57% en créditos y el 43% en becas, o sea, en gratuidad. Y desde el mismo febrero del 2020, ante las comisiones del Consejo, yo les hice una promesa que íbamos a lograr llevar esto al 90% en becas, o sea, gratuidad, y el 10% en créditos. Hoy en día estamos en el 92,5% en becas, o sea, en gratuidad. Son las cifras que entrega el director de Sapiencia, Carlos Chaparro. ¿Qué pasará luego de que se apruebe concejala Natalia Vélez en el Consejo de Medellín esto como política pública? Obviamente, la idea es una cobertura global, pero que esto permanezca en el tiempo. ¿En qué va a ir este proyecto en este momento? Bueno, ese punto es muy importante. Nosotros hemos hecho hasta el momento dos sesiones plenarias de socialización, particularmente la de ayer fue fundamental porque participaron, era extraño encontrar en el Consejo de Medellín a todos los rectores del municipio del Departamento de Antioquia, eso demuestra la importancia del proyecto, que aceptaron la invitación y que fueron a contribuir a la socialización del mismo. Luego tendremos varias comisiones de estudio, una comisión de estudio será fundamental, una sesión, ya lo hemos manifestado en varios escenarios, con el Consejo Municipal de Juventud, recién electo, sea de paso felicitarlos, y por supuesto contar con su percepción, su conocimiento y sus necesidades. Además del Consejo Municipal de Juventud, queremos hacer un espacio con los líderes estudiantiles de las diferentes universidades de nuestra ciudad y nuestro departamento. Nosotros tenemos que ser concejales, que entendamos la dinámica social de cada uno de los territorios, en este caso de cada una de las universidades, para que nos ayuden a entregar el mejor proyecto para la ciudad. Luego tendremos un espacio con las ETDH, Entidades para el Trabajo del Desarrollo Humano. Germán, esto es otro tema fundamental, porque hoy pasamos de ser o de hablar de Sapiencia como un tema de educación superior meramente, a pasar a un tema de educación superior y educación postsecundaria. ¿Qué tiene que decir esto? Que vamos a incluir también a las entidades para el trabajo del desarrollo humano, ETDH, a través de esas becas. Esas becas serán lo que ya hemos denominado becas para jóvenes, excelencia, para los mejores deportistas, posgrados para maestros. ¿Qué tan importante poder tener aquí la formación y la capacitación a nuestros maestros? Lo que nosotros leemos a los maestros será la educación que pueda llegar a nuestros niños y niñas. Asimismo, pues esperamos tener algunas comisiones de estudio, porque hay algunas apreciaciones, incluir algunas poblaciones diferenciales que así lo han pedido, casos puntual mujeres, población afro, población LGTBIQ+, discapacidad, que es fundamental. Yo particularmente defiendo un programa muy bonito que tiene el municipio de Educación Virtual Asistida Blended, que ya hubo la primera cohorte de bachillerato y precisamente lo que nos decían en diciembre pasado es concejal, Natali, ¿para dónde vamos? No hay oportunidades para las personas con discapacidad en educación superior o en educación postsecundaria, pues queremos incluirlos dentro de este proyecto de acuerdo. Luego, pues una vez, yo le dije al doctor Chaparro y se lo he dicho al presidente, yo voy a hacer las socializaciones que sean necesarias. No vamos a sacar ese proyecto por sacarlo, sino que vamos a entregarle el mejor proyecto a la ciudad, fortalecer las tres instituciones de educación superior y una vez tengamos ese proyecto macro con todas las garantías para los y las jóvenes de Medellín, podamos llevarlo a primer debate, a la comisión tercera y posteriormente a la sesión plenaria donde estoy convencida que la mayoría de los concejales, de los colegas nuestros, apoyarán esta gran iniciativa que como lo he manifestado es sin duda el proyecto revolucionario y transformador de la vida de nuestros jóvenes. Presidente del Consejo, una de las inquietudes que surgen a raíz de esta iniciativa es esto cuesta mucha plata, hay mucho dinero y de dónde va a salir la plata porque es que otorgarle matrícula cero a muchos jóvenes de la ciudad de Medellín y también de otras regiones porque se incluye la Universidad Nacional, se incluye también la Universidad de Antioquia que eso es lo que se pretende, incluir no solamente las universidades de Medellín sino también de Antioquia, ¿plata de dónde? Bueno, Germán, toda acción movilizadora y afirmativa alrededor de la educación tendrá que hacerse y eso también tiene que ver con los recursos, la manera como se van a destinar, como se van a priorizar y ahí nos corresponde a los concejales en un ejercicio de control político serio, juicioso, riguroso, estar muy atentos para que se prioricen esos recursos y para que la agenda alrededor de la educación sea una realidad. Y me gusta mucho lo que dice la concejala Natalie por dos razones. Este tiene que ser un proyecto de acuerdo que no puede estar a espaldas de la ciudadanía, de los jóvenes, de los estudiantes, de los gremios, de las universidades, de todos los actores sociales, porque tenemos que construir el mejor proyecto de acuerdo para la educación en la ciudad de Medellín, donde nuestros jóvenes puedan romper con las brechas y puedan acceder a la educación superior como un mecanismo que permita crecer desde la formación, desde la vocación y desde las oportunidades. Valerio, usted es presidenta del Consejo Municipal de la Juventud, usted representa a los jóvenes, pero este Consejo Municipal de la Juventud no es, digamos, que un convidado de piedra en estas decisiones, ustedes son veduría también, ustedes van a estar pendientes ahí de que no se vayan a otorgar estos beneficios a los que no deben ser, que se llegue a donde se tiene que llegar, o sea, ¿cuál va a ser el papel de ustedes ahí? Bueno, el papel de nosotros creo que también es muy importante en este proceso porque nosotros hemos hecho un trabajo territorial muy importante en el que conocemos y entendemos cuáles son las necesidades de los jóvenes y esas necesidades que hoy se plantean y nos ha permitido diseñar soluciones de fondo a esas problemáticas. Entonces, nosotros con esa experiencia podemos aportar muchísimo en la construcción de esta política. Además, como tú bien ya lo dijiste, nosotros hacemos control y veduría a todos estos temas y para nosotros esto es muy importante. Ayer en las intervenciones quiero resaltar a la concejala Paulina Guinaga, ella hizo unas intervenciones muy importantes porque si bien estamos en la construcción de una política pública, ella proponía hacer un control riguroso y poner unos ciertos artículos importantes así como el que la doctora Natalia acaba de leer para poder velar porque estos recursos sean bien destinados, por poder velar para que los jóvenes tengan acceso a esto, por poder velar para que haya incluso otros estratos porque estratos cuatro, cinco y seis muchas veces no se tienen en cuenta para estas políticas y ahí también hay necesidades y encontramos nosotros en campaña muchísimas necesidades también a estos estratos y bueno, de una u otra manera poder estar ahí al pie del cañón como popularmente se dice pendientes de lo que va a suceder porque es algo que involucra directamente a los jóvenes aunque con la noticia y con lo que nos cuenta la doctora Natali también el tema de que maestros puedan acceder a esta oportunidad yo creo que es algo que nos muestra un avance muy importante como ciudad y que cuando esto se logre esto va a ser ejemplo para el país pero creo que también nos va a permitir reducir muchas brechas por ahí dicen enséñale, dale a alguien un pez y comerá una vez pero enséñale a pescar y comerá toda la vida y creo que eso es una herramienta de transformación social demasiado importante y una apuesta de ciudad que hoy digamos se han puesto la camiseta el alcalde de la ciudad y los concejales de la ciudad para sacarlo adelante la concejala Natali me levantó la mano para hablar de un tema pero yo le voy a pedir que me aguarde un segundo porque también le preguntamos a Carlos Chaparro director de Sapiencia sobre el papel de las universidades privadas en esto porque se habla de universidades públicas por supuesto pero él nos explicaba que también hay que involucrar a las universidades privadas en este proyecto nosotros decimos instituciones de educación pública deben preferentemente preferentemente ser para estudiantes de estratos 1, 2, 3 o de familias de estratos 4, 5 y 6 que estén en insolvencia preferentemente y las familias que tengan solvencia parte del estratos 4, 5 y 6 pueden acceder a la educación privada nosotros lo que hacemos con los créditos condonables es propiciar que esas familias tengan también un apoyo que les permita ir a una institución de educación superior privada y porque hay que tener ese sano equilibrio por una razón elemental porque las instituciones de educación superior públicas tienen unos cupos que son limitados un ejemplo que es clásico que forma parte de las discusiones permanentemente y algo de ruido y escándalo se hace cuando sale en las noticias es el de la universidad de Antioquia que se presentan 34 mil 37 mil aspirantes y solo pueden ser seleccionados 7 mil el resto quedan sin cupo entonces si nosotros respondiéramos únicamente para atender la educación pública no estaríamos atendiendo la demanda o sea la cantidad de jóvenes que quieren estudiar sino tan solo la oferta o sea los cupos que pueden dar estas instituciones necesitamos que la oferta de las instituciones públicas y la oferta de las privadas se sumen para poder atender en mayor medida la demanda se trata entonces según le entendemos al director de Sapiencia sumar sumar la oferta de las universidades para atender la demanda global de educación superior Natali nos tiene cifras sobre la financiación bueno cuando preguntabas ahora Germán frente a la financiación es claro que que es un monto grande también está dentro del proyecto de acuerdo cuál va a ser ese mecanismo de financiación de hecho hay un parágrafo explícito porque es muy importante saber de dónde vamos a sacar los recursos y que no quede un proyecto de acuerdo como un canto a la bandera que lleguen a otras administraciones y podamos y digan no vamos a cumplir porque no tenemos los recursos que es lo que manifiesta hoy el proyecto de acuerdo y en lo que estamos es que existe una concurrencia de recursos del orden territorial es decir del municipio de Medellín y del orden nacional aquí es muy importante también tener en cuenta esa articulación entre el municipio entre el gobierno nacional para poder garantizar estos recursos y para que podamos tener la cobertura esperada hoy las proyecciones que se tienen para el programa de matrícula cero es que del 2022 al 2031 estaríamos beneficiando 494 mil 864 estudiantes del 2022 al 2031 lo que costaría según las proyecciones financieras que hemos estudiado y que nos ha presentado la agencia educación superior sapiencia costaría 2.9 billones 2.9 billones del 2022 al 2031 podría parecer muchos recursos pero cuando miramos el impacto real en esos casi 500 mil jóvenes pues estaríamos diciendo vale la pena vale la pena hacer el esfuerzo vale la pena disminuir inversiones en otros rubros que tiene la administración municipal que no tienen tanto impacto real y vale la pena exigirle al gobierno nacional que de los aportes pertinentes para poder garantizar a la perfección todo este acuerdo municipal presidente del consejo cómo hacer para que esto se apruebe porque es que como lo decíamos concejal y valeria al principio tiene sus opositores tiene sus detractores la gente no ve los beneficios que esto tiene como se debería sino que se le buscan de pronto algunas arandelas para oponerse cómo está el ambiente qué piensan ustedes que puede pasar en el consejo frente a este proyecto yo creo Germán que el ambiente es favorable y además yo no creo y tendría uno que estar muy de espaldas a la ciudadanía a las agendas sociales a lo que reclama el país para oponerse a un proyecto de esta naturaleza imagínese Germán nosotros que recorremos el territorio que vamos a los barrios y a las comunas de la ciudad de Medellín ni a la periferia cuántos jóvenes están soñando con ser historiadores científicos ingenieros electricistas innovadores Germán no podemos negarnos a la oportunidad más importante que uno tiene en la vida que es poder acceder a la educación yo soy un hijo de la educación y estoy seguro que la concejala Natalí Valeria y muchos jóvenes de nuestra ciudad somos el resultado de que tuvimos una oportunidad alrededor de la educación y esta también es una apuesta muy importante porque vamos a tener educación pública de calidad eso también está establecido dentro de este proyecto de acuerdo y hemos sido juiciosos y rigurosos en el sentido y en el alcance que le queremos dar a este proyecto de acuerdo que el que se oponga es por vanidades personales o porque quiere ahí sí hacer politiquería en contra de un proyecto que no puede admitir discusión y que la discusión sí tiene que darse es en relación a los ajustes al alcance al presupuesto a las posibilidades para que nuestros jóvenes de manera real material y concreta puedan acceder a las oportunidades a partir de la educación valeria usted lo dijo al principio también hablando digamos que en nombre de los jóvenes el sueño de muchos es lograr llegar a una universidad y hacer una carrera y hacer la carrera que quiere la carrera que se sueña usted cree que esos sueños se cumplirán con este proyecto sí yo estoy segura que los sueños se cumplen yo soy el resultado de soñar y soñar en grande y con trabajo sacar adelante muchos proyectos y creo que es ahora lo que estamos haciendo a nivel ciudad y hay otra cosa que yo creo que como CMJ y ustedes también señores concejales debemos tener en cuenta y es que muchas veces nosotros nos nos íbamos a las diferentes partes de Medellín y nos decían vea el tema del acceso es muy complicado nosotros no accedemos porque la página es muy enredada no tenemos acompañamientos vienen y nos dan información entonces creo que como CMJ también como Consejo de Medellín y también por parte de la alcaldía deben haber una vez se apruebe esto un montón de temas de acompañamiento no solamente de ir a darle a los jóvenes la información porque en Sapienza si bien ha mejorado muchísimo las cifras desde que esto comenzó con el tema de la educación hay muchísimas becas que se pierden y no se utilizan entonces de qué manera nosotros también vamos a hacer que este proyecto y estas políticas públicas valgan la pena y nosotros vamos a estar acompañando a los jóvenes en el proceso para que ellos puedan efectivamente acceder a esta educación gratuita y de calidad como ya lo hemos dicho y puedan entonces ver materializados realmente eso con lo que sueñan usted mencionó algo importante que me gustaría que lo discutiéramos al regresar de la pausa sobre eso de becas que se pierden increíble que se pierdan becas vamos a hablar de eso un poco más adelante regresamos ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión hoy hablando sobre matrícula cero proyecto que se debate en el consejo de medellín para que se convierta en política pública lo explicamos al principio la idea es que esto permanezca en el tiempo y que no se modifique a capricho del gobernante de turno para que estos beneficios permanezcan en el tiempo le preguntábamos también al director de sapiencia carlos chaparro sobre los beneficiarios de esto quienes son aquí está la respuesta digamos que el proyecto tiene dos grandes aspectos dos grandes componentes el primero es matrícula cero que es para todas las instituciones de educación superior pública de la ciudad esto es las tres que son de carácter distrital recordemos que Medellín ya es un distrito que son el colegio mayor de Antioquia la institución universitaria Pascual Bravo y el instituto tecnológico metropolitano ITM también para las cuatro entidades de educación superior departamentales que son la universidad de Antioquia el politécnico Jaime Saza Cadavid el tecnológico de Antioquia y la IU digital de Antioquia y la que también tenemos en nuestro territorio de carácter nacional que se llama justamente la universidad nacional lo habíamos dicho inicialmente se amplía el espectro no solo el ITM ni las universidades de Medellín sino que hay posibilidades para que del departamento de Antioquia pues también se beneficien con esto Natali nos contaba Valeria que lamentablemente se pierden becas o sea es el dinero que se desperdicia para una persona que lo necesitaría de verdad cómo hacerle vigilancia a esto para que y lo preguntábamos hace un rato que llegue a donde debe llegar personas que lo aprovechen y no simplemente ensayemos a ver cómo nos va y después lo abandono bueno muy importante esa pregunta Germán lo primero es que tenemos que reconocer y entender cuáles son esas carreras que vamos a ofrecerle a los jóvenes de la ciudad que deben ser carreras con pertinencia pertinencia es que puedan tener un enganche laboral inmediato que se necesiten en el mercado laboral en el sector empresarial porque tampoco nos sirve para nada otorgar matrícula cero que los estudiantes terminen sus carreras y que no puedan tener una oportunidad laboral en lo que estudiaron que es lo más importante todos nos preparamos y queremos ejercer nuestra actividad laboral en lo que estudiamos así que la pertinencia es fundamental entender cuáles son esas carreras que vamos a ofertar y hay un tema fundamental que me parece muy importante y que lo estamos discutiendo que será una amplia discusión con el director de Sapiencia y es el sostenimiento muchos jóvenes no acceden a estos espacios o no permanecen porque hay otros recursos adicionales que necesitan no estoy diciendo todos y tampoco indica que vamos a dárselos a todos pero hay algunos jóvenes que necesitan un tema de transporte alimentación etcétera esto tiene que ser bajo una reglamentación estricta de quien lo necesita pero repito es una discusión que seguiremos dando en el marco del proyecto y un último punto que me parece importante es la calidad la calidad lo dije al inicio de nuestra intervención hoy lo que se hace es una sustitución de recursos es decir ya las universidades no reciben los recursos por parte del estudiante sino por parte del Estado pero pero yo he sido enfática y quiero serlo bastante enfática hoy las transferencias que hace el municipio de Medellín para inversión y para funcionamiento no pueden verse disminuidas a razón de la matrícula cero debemos garantizar esas transferencias de inversión y de funcionamiento que históricamente le ha transferido el municipio de Medellín a las instituciones de educación superior en nuestra ciudad porque de ahí depende la calidad precisamente maestros laboratorios científicos acreditación reacreditación investigaciones entonces lo uno no puede impedir que sigamos invirtiendo en educación de calidad en instalaciones propicias adecuadas que sean realmente dignas para nuestros jóvenes en la ciudad de Medellín rápidamente porque se nos acaba el tiempo concejal Lucas Cañas qué decirle a estos jóvenes que tienen tantas expectativas con este proyecto que hay que hacerlo así como es muy importante trabajar trabajar y trabajar necesitamos educación 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 de calidad ya matrícula cero ya nuestros jóvenes merecen poder acceder a las oportunidades y la educación de calidad tiene que ser un reto para todos nosotros como sociedad civil como institucionalidad como consejo de Medellín y como organizaciones que están en defensa de que la inclusión y la equidad sea un principio democrático en Colombia y Valeria pues yo creo que hay un mensaje muy importante que mandarle a los jóvenes y es que ellos entiendan que esto es de ellos este proyecto y esta política pública los va a beneficiar principalmente a ellos y es por eso que ellos deben estar muy pendientes de lo que sucede en el consejo mirar las sesiones ver los debates acompañar poder hablar con los concejales que están ahí digamos en la primera línea sacando adelante esto entendiendo cómo se va dando todo para que ellos puedan ir solucionando sus inquietudes y de una u otra manera una vez esto esté aprobado ellos puedan acceder y ya la tengan clara y puedan incluso involucrarse en temas de ciudad que son tan importantes como esto porque estamos viendo que la administración y el consejo municipal están interesados en ver cuáles son sus necesidades entonces nada además de seguir soñando de seguir trabajando para alcanzar esos sueños involucrarse en todas estas sesiones en todo ese proyecto investigar y preguntarse cuestionarse para que cuando lleguen esos esos foros y esos momentos de integración con las diferentes comunidades como lo planteó la concejala Nathalie puedan ellos ya tener mucho 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 recorrido y decir estas son mis dudas esto propongo esta es mi necesidad Valeria muchas gracias por acompañarnos a usted por invitarme a todas las personas que nos ven esta noche y a ustedes concejales Lucas y Nathalie muchas gracias concejal Lucas Germán gracias a usted a los televidentes a las personas que hoy nos acompañan Nathalie Valeria la educación es un reto y es una gran oportunidad Nathalie gracias muchas gracias Germán por permitirnos socializar y contarle a la ciudadanía sobre este importantísimo proyecto de acuerdo invitar también a todos los ciudadanos a los jóvenes a la academia sectores culturales que se vinculen que se vinculen a las socializaciones que estamos haciendo a las comisiones de estudio para que podamos dejarle el mejor proyecto de matrícula cero a la ciudad que sea ejemplo a nivel nacional así que muchísimas gracias Valeria que bueno ver jóvenes tan empoderados en nuestra ciudad por supuesto Germán gracias por el espacio y un saludo muy especial a los televidentes por supuesto gracias a nuestros televidentes por acompañarnos cada ocho días miércoles a las ocho de la noche por el canal TRE Medellín aquí te ves feliz noche gracias a todos los ciudadanos gracias a todos los ciudadanos Gracias.